Pero usted, que es un hombre de la política, nos va a saber explicar todas estas cosas que están pasando, por ejemplo, antes de recibirlo, que no terminamos de pagar una boleta de gas de 5.000 pesos, nos viene otra de 5.000, y somos dos, somos tres en la casa, y tratamos de ahorrar. 25 asociaciones civiles hay en la ciudad de Necochilla que queden con muchísima necesidad. Tengo un montón de mensajes para usted, que se los voy a dar ahora en forma personal, cuando terminemos acá de gente con muchas necesidades, que sabiendo que usted venía me dicen hable por favor con alguien, que nos den una mano, no damos más. Buen día doctor, primero, lo va a ver, qué malo. Lo agarré a traspié hoy, te iba a comunicarle algunas cosas, ¿cómo anda? Tenía atravesado, y como en realidad lo que usted me está manifestando es, ni más ni menos, teniendo en cuenta que usted es un periodista, un conductor de tantos años, que tiene un ida y vuelta permanente con la sociedad, está manifestando ni más ni menos de aquello que siente que está viviendo y que está sufriendo la sociedad, no solamente de Necochea, sino en distintos lugares del país, de la provincia. Y sí, son esas las necesidades. Yo creo que la situación hoy es extremadamente delicada, porque al problema que parece haber explotado en los últimos días, que es el problema que sale a la luz de una crisis social, económica, alimentaria, de salud también, tan profunda y demás, no es que se ha desatado en los últimos 15, 20 días a partir de las PASO. Lo que pasa es que había habido un esfuerzo y un trabajo por parte del oficialismo, del gobierno nacional y provincial, en tratar de invisibilizar. Yo creo que acá lo hemos hablado alguna vez, y yo alguna vez te lo he dicho, Luis, cuando muy poca gente exteriorizaba y analizaba estas cosas, porque todavía pensaban que un país ficticio y basado en la mentira, en el ocultamiento de los medios y demás, podía ocultar la realidad. Y todos sabemos que la realidad se puede ocultar el tiempo, un tiempo, pero no es para siempre. Y lo que ha ocurrido acá es que hubo unas elecciones, que son las llamadas PASO, que a pesar de no tener consecuencias en el cambio de autoridades, sí, lo que ha dado es un baño de realidad de lo que la gente siente, lo que la gente piensa, lo que la gente anhela, y está pretendiendo para el futuro. Y evidentemente, la enorme diferencia de votos que han tenido a su favor, tanto Alberto Fernández y Cristina Fernández, la fórmula de los Fernández, como se le dice, a nivel nacional, y Axel Kicillof con Verónica Magario en la provincia de Buenos Aires, ha demostrado que ya la gente no da más. Y cuando vos decís, me llega una factura de servicio de 5.000 pesos de luz o de gas, y atrás me llega otra, y atrás me llega otra, la gente se desespera para poder pagar esas cifras que son inalcanzables, porque de ninguna manera ni los salarios, ni los sueldos, ni la remuneración, han seguido el ritmo de la inflación, ni del aumento de las facturas, por lo tanto se hacen impagables. Y todos los meses es una odisea pagarla, y una vez que se paga, la gente no tiene para comer. Y la gente está eligiendo entre pagar las facturas o comer, y eso es producto de lo que se ha visto también en estos días, a nivel nacional, a nivel provincial, lo hemos visto en las movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires, pero también en Necochea, donde las organizaciones que están más cerca del dolor de la gente, de las necesidades, han ido en masa a pedir al Consejo Deliberante, y también al Intendente Facundo López, tuvo ya dos reuniones, la segunda y el viernes, en su despacho, donde los responsables y las caras más visibles, que están llevando adelante este trabajo de poder paliar el desastre que está dejando este gobierno, están pidiendo a gritos una emergencia alimentaria, porque, ¿sabes lo que pasa Luis? Lo que no se le da, sobre todo a los chicos, en esta etapa, después es irremediable, y son generaciones y generaciones que vamos perdiendo para el futuro, y ya no nos podemos dar ese lujo, ya no podemos estar en un país donde vamos a llegar al límite del 40% de pobreza, y entre los niños, la mitad de los niños de la Argentina son pobres y están por debajo de la línea de pobreza. Esto hay que revertirlo urgente, y bueno, por suerte tenemos dentro de poco la segunda etapa del tema electoral, que ya pasamos de las PASO a que sean elecciones generales, y yo creo que la diferencia entre uno y otro modelo se va a agrandar aún más, vamos a tener una mayor distancia, porque la gente está pidiendo a gritos que esto se termine. En la jornada de, en esta semana, el actual candidato a presidente, Alberto Fernández, recorrió España, y ante el asombro de muchos, hay videos y cosas que se manifiestan, a mí también, debo confesar que me sorprendió, diputados españoles, congresales españoles, lo recibieron de pie, lo aplaudieron al grito de presidente, y con el cántico tradicional que hace el quillenismo de primera línea, a volver, vamos a volver. Esto fue en uno de los lugares más serios de la democracia, como es en España, en una de las cámaras, que no es un tema menos. ¿Cómo lo viven ustedes, aquellos que lo acompañan al candidato a presidente? Mirá, yo creo que también en esta radio fue una de las primeras veces que yo manifesté, ya va a ser casi dos años, que la manera de terminar con esto, que nosotros veíamos ya hace tiempo, que llevaba a un precipicio sin salida a toda la población y al país de la Argentina, era la unidad de todos. Por eso te quiero hacer una pequeña corrección, yo no creo que no es el cántico del quillenismo, ni la posición únicamente del quillenismo. Yo creo que el quillenismo es una parte importante, pero hay distintos actores políticos y sociales con los cuales hemos podido armar un frente, donde están también lo que es el Frente Renovador de Sergio Massa, y las organizaciones sociales en su conjunto, y el PJ como parte vertebral fundamental de todo esto, y partidos de centro-izquierda, y partidos progresistas, todos, todos, juntos. Por eso se llama Todos, ¿no? El Frente de Todos, tratando de cambiar esta realidad. Obviamente con el quillenismo como también factor importantísimo, todos sabemos la importancia que tienen los votos, y el arrastre, y el reconocimiento que tiene Cristina Fernández de Kirchner, pero no hay que olvidarse que este es un trabajo conjunto, que creo yo que sin lugar a dudas es lo que necesita la sociedad argentina, la unidad de la mayor cantidad de dirigentes que piensen lo mismo. Yo creo que inclusive en los tiempos que vienen, va a haber gran parte de dirigentes representativos del radicalismo, del socialismo, que ya hay, pero se van a sumar otros más, que van a acompañar este modelo, que tiene que ser un modelo que incluya, digamos, que no venga con un sentido ni de revancha, ni de cambiar, ni de persecución. Ya tuvimos demasiada grieta. El macrismo quiso instalar un sistema que se basó generalmente y principalmente en el odio entre los argentinos. Y tratar de ningunear o dejar de lado casi a la mitad de la población. Ningún país que quiera salir adelante, que quiera progresar, puede dejar a la otra mitad afuera. Yo creo que dentro de los principios, parámetros y propuestas que nosotros tenemos que llevar adelante de la manera más amplia posible, y el ejemplo está en Alberto. Alberto se ha juntado con los que otrora fueron enemigos acérrimos de los gobiernos anteriores, de Néstor y de Cristina, para intentar explicar cuál va a ser el proyecto y que compartan y que acompañen como el campo, los distintos actores sociales. Creo que también sería muy bueno que los medios de comunicación y algunos periodistas en general hagan humea culpa de todo lo que se han equivocado. Algunos con buena fe y buena intención y muchos otros operando a favor del poder. Esto es lo que no debiera volver a pasar. Yo creo que el periodismo, que tiene un rol importantísimo en nuestra sociedad, debe volver en sus figuras principales a tener una nota de independencia, una opinión que no sea sesgada, sino que sea objetiva y que informe realmente de una manera genuina sobre los acontecimientos y que no tenga parte o que no forme parte de una de las facciones, sino que trabaje también para esta reconstrucción que necesitamos todos los argentinos, tanto en el país como en la provincia y, por qué no, también en Necochera. Le pregunto por el tema de Necochera, justamente hablaba de periodismo, y le voy a preguntar por varios temas, así que usted se puede explayar y explicarme los que se casi le va a hacer. Primero que arranca una jornada de paro de municipales. Quiero saber cómo está la negociación, todo esto. Luego en alguna información se ha dicho que faltaban 15 millones de pesos y por ahí se habló de 65 millones de pesos relacionados con el tema de la recolección de basura, de la recolección de calle. Usted me lo podrá explicar bien. Siempre viene con temas fáciles, ¿vio? Siempre viene con todos temas fáciles. Lo que es bueno es poder transmitir la verdad con sinceridad, con transparencia de cuáles son los temas que nos aquejan y que nos angustian a la mayoría de los necochenses ya hace muchos años. Yo creo que en primer lugar es cierto que vamos a tener un conflicto, lamentablemente, un conflicto sindical con los trabajadores municipales a los cuales debíamos pagar en los tiempos legales en el día de ayer y vamos a estar pagando el día martes. Yo entiendo que tres días, cuatro días son importantísimos en la gente que vive de sus salarios y que también sabemos que la disminución y el poder adquisitivo que han perdido los salarios y que lleva a esto a muchos trabajadores a pasar momentos complejos, complicados con su familia por un montón de necesidades que sabemos que tienen tanto los trabajadores municipales como los trabajadores en general. Después el tema del conflicto es un tema que evidentemente tiene otros factores y se agregan otros factores que por ahí no vale la pena analizar en este momento porque yo tampoco quiero echar más leña al fuego. Yo lo único que digo es que las dificultades que tiene el municipio de Necochea no son otras de las dificultades que está pasando en la Argentina y la provincia de Buenos Aires. Podemos ver lo que está ocurriendo en provincias como Chubut y muchos otros municipios que también tienen sus dificultades. Por supuesto que hay, otra vez hablando con un funcionario de la provincia de Buenos Aires nos explicaba que los que menos problemas tienen son los municipios muy grandes que tienen una recaudación fenomenal y que tienen muchos, muchos habitantes en pocos kilómetros cuadrados como puede ser La Matanza, Lomas de Zamora que tiene un spread y tiene una manera y una posibilidad de negociar con la provincia de Buenos Aires algunas cosas y también los otros beneficiados son los de la otra punta que son los municipios con muy pocos habitantes municipios muy chicos que tienen una coparticipación para la cantidad de habitantes y la infraestructura que tienen que es muy beneficiosa. Los más perjudicados somos los municipios que estamos a mitad de camino que no somos ni grandes del todo ni estamos en el conurbano ni somos los pequeños municipios de 8 o 10 mil habitantes que tienen otra comodidad porque la coparticipación les permite nosotros tenemos las complejidades que siempre hablamos Luis cuando vengo a charlar y tenemos a una recaudación que es bastante pobre de la cual estamos hablando oscila entre un 40 y un 50% de la posibilidad de la recaudación de las tasas que eso impacta muchísimo tenemos una geografía muy grande todos sabemos que Necochea se ha extendido y mantener semejante extensión territorial es muy caro sobre todo cuando hemos agarrado un municipio que tiene 40 kilómetros de calle de tierra que sale una fortuna poder mantenerlo tenemos un sistema las calles que están afantadas tenían un deterioro que llevaban años y años teníamos problemas con la extensión de cloacas que estaba muy muy atrasada tenemos un problema con todos los caños maestros del agua que tienen años y años y que nosotros hemos ido cambiando así con el tema de los pozos que quiero pasar un aviso con esto de una vez por todas estamos en la automatización del sistema del agua corriente cosa que vamos a poder rendir mucho mejor se han hecho muchísimas inversiones aún en estos años con una crisis monumental falta mucho es cierto que no es bueno que paguemos tres o cuatro días atrasados el salario en los municipales pero lo que yo el otro día también hablando con los concejales estábamos hablando y me preguntaban por el tema de salud todos los problemas que nosotros tenemos que abordar acceder y analizar se tienen que hacer en un contexto no se hacen aisladamente el otro día algunos concejales decambiemos me preguntaban por los problemas que tenemos de abastecimiento en el hospital yo les decía ¿cómo no vamos a tener problemas de abastecimiento si nosotros hicimos un presupuesto en diciembre del año pasado con un dólar que ha explotado por lo tanto ha llevado digamos la inflación ni hablar los costos que nosotros teníamos previstos para esa época el 87% del precio en medicamentos y descartables ha aumentado desde aquella época hasta acá imaginate vos Luis y la salud es uno de los insumos más caros que tenemos porque la mayoría está atado al tema del dólar entonces yo me decía pero tenemos ¿cómo no vamos a tener problemas de prohibición? o sea que cuando nosotros sacamos una licitación sea pública o privada y aún en concurso directo cuando los tiempos del municipio hacen que lleve dos o tres meses concretar una licitación ya los precios cambiaron todo y nadie los quiere vender imaginate vos cuando llevan dos o tres meses hasta que se licita y unos meses casi 90 días con suerte hasta que se pagan esos productos imaginate que los proveedores tampoco quieren perder entonces hace que también la cadena de distribución de todo el tema de medicamentos se venga abajo porque no nos quieren proveer salvo con márgenes de ganancia que son de alguna manera impagables también para el municipio entonces son problemas que nosotros hemos podido ir sorteando fíjate vos estamos con todos estos problemas a dos meses prácticamente de las elecciones y terminando el cuarto mandato municipio como este que tenga tres hospitales que dependan de la salud pública municipal y si agregamos a eso que prácticamente en Necochea no hay salud privada imaginate vos que el 90 95 casi 100% de la salud de Necochea está en manos del municipio y en ningún momento en ningún momento no hemos ni aflojado ni hemos bajado el nivel de la salud esto hay que agradecer solo a los profesionales de la salud a todos los empleados que día a día ponen el cuerpo y el alma en el Ferreira en el Ilursun en los lugares del interior para poder dar la mejor salud a todos los necochenses a todo el distrito y no solamente eso vos sabés que lo vería cuando tiene algún problema con algún paciente que está politraumatizado porque ha tenido algún problema algún chiquito que nace con problemas ¿sabés a dónde vienen? a Necochea de San Cayetano ¿sabés a dónde lo mandan? a Necochea y esto es así y nosotros lamentablemente el fin de semana pasado hemos tenido la terapia intensiva explotada teníamos tres personas más que como no teníamos cama en terapia estaban prácticamente convertimos la guardia en una segunda terapia estábamos desesperados intentando trasladar a algunos de estos pacientes graves a Mar de Plata o a lugares de mayor complejidad para poder ser atendidos y en ningún lugar nos recibían a nadie y nosotros gratuitamente recibimos de toda la región a quien le haga falta entonces el tema de salud es un motivo de orgullo para Necochea pero también es un gasto es un costo y es una inversión que hay que volverse a replantear porque se va a ser cada vez más difícil mantener y esto nos lleva a que esos gastos esos costos y esa inversión que se hace en salud nos prive de poder desarrollar la infraestructura que Necochea necesita etcétera etcétera así que nosotros estamos seguros de algo va a cambiar este el gobierno nacional va a cambiar de signo también el gobierno provincial y nosotros si nos hemos podido defender como nos defendimos y hemos defendido Necochea capa y espada en estos años teniendo la verdad que no el mejor gobierno ni nacional ni provincial para los intereses municipales imagínense que si Facundo es reelecto las cosas que vamos a poder llevar adelante con Axel Kicillof con Alberto Fernández en la nación con el apoyo que Necochea hace años y años que le está faltando y que seguramente porque es el compromiso que tenemos de los futuros presidentes y gobernadores estemos con Necochea alineada en un mismo tono político con Facundo López Intendente le pregunto por los es muy cierto lo que hablamos lo que se habla del hospital y varias cosas lo hablamos esta semana le pregunto por los distintos valores y los distintos números que se tiran en la información no lo digo yo lo dicen algunos colegas que hablan de una falta de 15 millones de pesos en lo que es la obra pública o de 65 millones de pesos en lo que tiene que ver con lo que era la reconexión domiciliaria o de pere que le redondeo o de por ahí los dineros que se han gastado de más en publicidad o que hay intervenciones que hay de verdad y que no en esto vamos a la fuente directa para no escribir ni mandar o subir una nota que no sea verdad como siempre me ha contado usted a ver vamos a a la historia vamos al desarrollo y vamos al presente Facundo López nosotros agarramos este municipio con una gran deuda flotante y consolidada que debido a como se fue desarrollando la economía nosotros teníamos alguna expectativa de poder este de poder achicarla vos sabes que en el 2018 con con los inmensos problemas que hubo a nivel provincial y nacional la deuda se achicó obviamente el problema es que cuando a vos como te decía armás un presupuesto a fin de año estimando que vas a tener una inflación del 15% y un dólar de 20 pesos por llamar si si por un número como fue el que íbamos a tener en el 2018 y después la inflación en vez de ser el 15 fue el 40 y pico y el dólar se fue al doble se fue a más de 40 y ahora está a 60 porque también hubo otro ejercicio más es imposible que no haya deuda y que nosotros hemos podido saldar parte de la deuda heredada como el año pasado saldamos casi a pesar de todas las críticas que recibimos la deuda nominal a fin de año era casi la mitad yo digamos esto lo tendrías que hablar mejor con con los especialistas en economía o sea que lo mío no es la economía pero arrancamos con más de 400 millones y pudimos saldar casi 200 millones de deuda más allá de mantener efectivo y funcionando todo el municipio el año pasado a pesar de la profunda crisis este año vamos a llegar casi empatados lo que pasa que yo lo que te quiero recordar es una cosa esa deuda del municipio con la basura es una deuda que le damos del gobierno anterior porque los últimos meses del gobierno anterior no se pagaron creo que fueron tres o cuatro meses y eso se trasladó al nuevo gobierno que era el de Facundo López Facundo empezó a pagar el contrato de la basura a lo corriente pero eso que había quedado quedó instalado y consolidado y hubo un reclamo judicial por parte de la empresa de esos meses y de esa deuda vieja eso se convirtió en una deuda que está en un acuerdo judicial de ese dinero pero esto no es ni algo nuevo digamos más allá de lo que te quieran contar algunos medios afines a ciertos candidatos o que quieran hacer explotar esto como algo nuevo como una novedad o que el dinero falta no, no es esa deuda que se ha trasladado en el tiempo que debido a la actualidad económica y a la crisis que vivimos hace más de dos años en la Argentina no se ha podido acceder y la idea nuestra es renegociar para poder de una vez por todas cuando las cosas se normalicen en el país poder afrontarla y estoy seguro que en este segundo mandato la vamos a poder afrontar así que no hay nada que no se sepa no hay ninguna novedad no hay nada oscuro no hay nada es eso son los tres meses de prestación que obviamente cuando uno suma actualiza digamos en ese momento creo que se pagaban ocho millones de pesos mensuales el contrato de la basura cuando se actualiza ese número se le suman los intereses y demás el acuerdo es cierto que son 60 millones de pesos a lo que hay que sumar obviamente que como el contrato de la basura es el que se actualiza según pliego que tampoco firmamos nosotros pero se actualiza por una polinómica y demás de acuerdo a los costos de combustible de los sueldos del sindicato de camioneros etcétera etcétera se ha vuelto también un costo el contrato de la basura que tendremos que sentarnos y volver a discutir porque también se hace impagable para para el municipio de Necochea así que yo creo que estas son etapas donde hay que sentarse y tratar de readecuar tanto los números como porque obviamente ahora todos quieren cobrar los insumos con un dólar a 60 pesos vos sabés como es este país que todo el mundo vive de acuerdo al dólar pero nadie gana en dólares la gente gana su salario en dólares ni nosotros cobramos la tasa en dólares ni la coparticipación que manda la provincia son dólares todos en pesos así que todos tendrán o tendremos que sentarnos en una mesa para que los grandes temas del municipio del distrito etcétera etcétera vuelvan a tomar visos de realidad para que se haga un país vivible y una ciudad que esté en consonancia con una realidad de país que tenemos y no números que para nadie para ninguna administración pueden ser factibles de ser satisfechos entonces todo se va a tener que readecuar celebro que este cambio de época yo creo que estamos en vísperas de un cambio de estándar de modelo de empezar a defender definitivamente lo nuestro a nivel nacional provincial y también municipal para tener una vida mejor para los habitantes porque de eso se trata todos somos y estamos en este lugar para intentar hacer mejor más feliz y más vivible a todos los habitantes de la nación de la provincia y por ende de la ciudad de Necochina antes de pedirle bueno básicamente agradecerle por la nota y todo le voy a preguntar por algunas cosas que la gente quiere saber habían empezado las obras y en 53 y 58 en 67 y 58 y lo amplio en la 531 en Quequén y que realmente debo felicitar a quien corresponde porque era una arteria que era intransitable ¿cómo sigue se sigue trabajando digamos en todos esos lugares en toda la recomendación y en la 531? mira te voy a decir algo estuve charlando el jueves con los dueños de la empresa que dicho sea de paso es una empresa local y que había ganado la licitación como para llevar adelante los trabajos ¿cuál es el problema que existió como existe en todos lados del país y de la provincia? vos sabés que el asfalto y sobre todo el hormigo tiene un gran componente que es petróleo el petróleo tiene precio dólar cuando hace un mes y pico dos meses se adjudicó y se puso un precio y un valor a esa obra el dólar estaba a 40 pesos era antes de las PASO explotó se fue todo cuando el dólar está a 60 los insumos aumentan el 50% al aumentar el 50% nosotros tenemos y recibimos un dinero fijo en pesos para poder hacer la obra entonces estamos discutiendo estamos volviendo a negociar cuando yo te digo hay que poner esto en números plausibles en una Argentina que sea vivible para todos estamos discutiendo esto nosotros entendemos que la empresa no puede ni quiere perder ni se va a fundir para hacer el asfalto sabemos también que el municipio de Necochea no puede afrontar el 50% de aumento en el valor entonces estamos buscando un mix un punto intermedio para llevar adelante quiero dejar sentado en esto que tenemos el compromiso del grupo Canatá y de sus accionistas que es gente que ha vivido toda la vida en Necochea y que sabemos quiere al distrito tanto como nosotros que vamos a encontrar en breve la mejor salida para seguir adelante con esto y poder vamos a pedir la redeterminación a la provincia que esperemos que salga lo más rápido posible y ni bien esto se dé seguramente la obra también la vamos a terminar pondremos un poquito más de esfuerzo del lado del municipio y un poco más de esfuerzo del lado de la empresa y esto se va a llevar adelante seguramente doctor Gilles muchas gracias y el mensaje por supuesto gracias más que extensa más que interesante la nota va a tener que venir a contestar después bueno cómo no porque va a traer muchas cuestiones pero bueno agradecerle por la amabilidad y el mensaje que le quiere dar a toda la ciudadanía de cocheca que quiere que quiere y ya agradecerla por el tiempo bueno yo en realidad agradecer la comprensión y el apoyo que nosotros sentimos a la gestión cuando caminamos las calles cuando vamos a inaugurar obras nosotros estamos haciendo por momentos cordón puneta en lugares y en barrios muy que hace años estaban olvidados de la mano de Dios y hemos tirado y estamos haciendo también las obras de cloacas en lugares de quequén donde la gente sabemos que necesitaba y necesita de la mano del Estado para poder salir adelante agradecerles a ellos la comprensión el tiempo y sobre todo el acompañamiento que seguramente vamos a tener en breve tiempo en las elecciones que nos van a acompañar y que saben que la esperanza que tiene el distrito para salir adelante es de la mano de Facundo López y de lo nuevo que se viene en la Argentina gracias doctor Gili muy amable gracias a todos 11 horas 46 minutos en todo el territorio nacional